como esta gente de youtube que estamos en un nuevo video para el canal esta vez de ropero beso así que vamos a hacer hoy vamos a matar a 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 para la música ahora sí pues comencemos con el gameplay montamos en el carro a 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 Gracias. Gracias. Gracias.